Hay distintos procesos para transformar y para innovar. Son dos conceptos diferentes, transformar lleva más tiempo, innovar son pequeñas chispas, pequeños cambios que insertas en un determinado proceso con el objetivo de mejorar un determinado producto, en este caso hablamos de educación, en este caso sería mejorar la calidad educativa. Hoy en día con la tecnología te permite a vos insertar procesos de innovación, procesos de cambio, procesos que te permiten mejorar los procesos de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, fundamentalmente en el aula. No solamente podés innovar en la cuestión didáctica, tecnológica, sino que también se podría innovar en cuestiones organizacionales, cuestiones de contenidos, aspectos relacionados a la evaluación de los aprendizajes. Bueno, la innovación implica un montón de muchísimos procesos, muchísimos procesos que deben acompañar a la transformación. Primero se debe transformar para luego innovar. Un proceso de innovación que se podría implementar es directamente en el aula, a través de, obviamente, tecnología, a través de la formación de los docentes, de la capacitación de los docentes. Por ejemplo, los docentes deberían estar capacitados o deberíamos estar capacitados en competencias tecnológicas, competencias comunicacionales, competencias pedagógicas relacionadas al siglo XXI. Tenemos un sistema educativo, en general, creado en el siglo XVIII, siglo XIX, con docentes, en mi caso, formados en el siglo XX, y con estudiantes, como en tu caso seguramente, del siglo XXI. Entonces, todo eso hay que compaginar de alguna manera. Intentar que, poder actualizar, hoy nuestros estudiantes, nuestros alumnos, viven en un mundo digital y cuando ingresan a la universidad o a una institución educativa, se encuentra con un mundo analógico. ¿Las experiencias virtuales que tuvimos en la pandemia nos han obligado a acelerar este proceso? Sí. La pandemia, que fue para todos un gran drama mundial, nos permitió acelerar ciertos procesos, Vanessa. En la pandemia, de alguna manera, se desnudó el sistema educativo, mostrando muchísimas situaciones que no estaban acordes al siglo XXI. La pandemia aceleró estos procesos, esta incorporación de diferentes tecnologías o de diferentes herramientas que, de alguna manera, mejoran, empoderan, amplifican, hacen más atractivo el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje y de evaluación. Y teniendo en cuenta que la información está súper inmediata en estos tiempos para todos y todas, ¿es un desafío para los docentes tratar de complementar esta información con otra forma de educar? Es un gran desafío para los docentes. Nosotros venimos de una cultura donde el docente era el dueño del contenido. Es mi época, digamos. Hoy en día, el contenido, la información, el conocimiento, está al alcance de la mano desde una tablet celular, computadora. Entonces, la clave acá es dejar de enseñar, de aprender y de evaluar como me tocó a mí y actualizarme a los tiempos en que vivimos. Entonces, hoy el docente, en cualquier nivel del sistema educativo, necesita ser un facilitador, necesita acompañar, tiene que dejar de enseñar, debe crear escenarios, ambientes de aprendizaje.